Hola amigos, bienvenidos un día más al programa de Come Bien. Soy David Marqués y hoy les vamos a preparar una ensalada tibia de tubérculos con quesito de almedíjar y vainilla. Este es un plato que elaboramos conjuntamente con un chef que se llama Luis Arrufat, que desde aquí le mando un fortísimo abrazo. Para ello vamos a necesitar unas patatas, yuca, napicol, zanahoria, un poquito de remolacha, chiviribía, boniato, una vainita de vainilla, un poquito de mantequilla, una leche que sea bastante cremosita, necesitaremos también unos brotes tiernos de lechuga, el queso de almedíjar, el rabanito y unas escamitas de sal maldón. Para empezar, lo que vamos a poner son las patatas y la remolacha al horno. Para hacerlo, sazonamos un poquito la patata, le damos dos vueltecitas de pimienta y aderezamos un poquito con aceite de oliva virgen extra. Por cierto, yo creo que es muy importante cocerlas con un aceite que no sea excesivamente fuerte, vale, un sabor medio estaría, sería muy indicado, para que no nos apague el sabor de la patata. Lo rebozamos un poquito, ponemos sobre papel y ahora simplemente tenemos que hacerle unas incisiones para que el calor penetre dentro de la patata. La envolvemos y haremos lo mismo con la remolacha. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, un chorrito de aceite de oliva, oro líquido, recuerden señores, muy saludable. Si tenemos ocasión de comprar remolacha que esté cruda, en vez de cocida, como esta, pues mucho mejor. Ahora esto rápidamente a hornear. Bueno, pues tenemos la patatita y la remolacha en el horno y ahora vamos a continuar con el boniato. Para el boniato simplemente lo vamos a trofear, un corte que técnicamente se ya llamaría mirepoix. Queda muy francés, muy bonito. Simplemente son unos trocines, ponemos una ollita con agua a calentar y vamos a hacer un puré, una cremita con este boniato. Ahora, la siguiente elaboración, vamos a confitar la chirivía y el napicol. Ponemos un cacito con aceite de oliva virgen extra, también un sabor suavecito. El nabo, el napicol. Vamos a tornear un poquito la chirivía. Le haremos una forma redondilla, forma de cilindro. Simplemente queremos jugar con las formas para darle un toque estético a nuestro plato. Lo metemos a confitar. Con el napicol vamos a hacer unos triangulitos, si les parece. Cortaremos un pelín de agrosor y lo ponemos a confitar todo. Simplemente tenemos que tener en cuenta una cosilla, que nos cubra todos los elementos, que nos los cubra el aceite. Así, eso es. Le damos un poquito de calor. La temperatura ideal de cocción son 63 grados. Yo entiendo que en casa no solemos tener termómetro, con lo cual lo que tenemos que procurar es que nada más salir las primeras burbujitas, paramos la cocción y la mantenemos hasta que el producto esté completamente blandito. A continuación, vamos a cocer la zanahoria. En esta ocasión he decidido que podemos hacer unos rectángulos. Tenemos uno por aquí. Vamos a ponerlo a cocer. Ya tenemos el cazo con agua que no nos llegue al colador y simplemente nos ponemos aquí encima, le damos calor y así conseguimos una textura perfecta y no pierde las vitaminas que se nos quedarían de la otra manera en el agua. Bueno, pues tapamos la zanahoria para que se produzca una cocción correcta y ahora a continuación lo que vamos a hacer es unas chips de yuca. Vamos a pelar la yuca. Pelamos y después de pelar la yuca, lo que vamos a hacer es lavarnos muy bien las manos porque la yuca contiene toxinas en su piel. Bueno, pues ya tenemos la yuca pelada, vamos a poner la sartén en el fuego, potencia medio fuerte, le pondremos aceite para freír. Eso es, muy bien. Y ahora simplemente vamos a hacer lo que son unas chips de yuca, una papa. Venga, pues ya las tenemos por aquí hechas y ahora simplemente vamos a freírlas. y sazonamos. Vale, dejamos esto por aquí y ahora vamos con el rabanito. Cogemos un rabanito y vamos a hacer simplemente unas finas láminas. Bueno, pues ya tenemos por aquí el rabanito cortado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la chirivía y el napicol que hemos confitado. Sacamos las zanahorias también, las reservamos por aquí y ahora vamos a hacer la cremita de boniato. Bueno, pues por aquí tenemos el boniato. Antes recordad que hemos reservado la yuca, el napicol, la chirivía y la zanahoria. Vamos a hacer la cremita. Trituramos. Añadimos la mantequilla, sazonamos y volvemos. Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestra cremita de boniato y ahora sacaremos la patata y la remolacha del horno. Lo ponemos por aquí. Con la patata simplemente lo que vamos a hacer es un trinchad. Simplemente machacar un poquito la patata y añadirle un poquito de aceite de oliva. Salpimentamos y ya está. Sazonamos un poquito y echamos un poquito de pimienta, un chorrito de aceite y tenemos que machacar toda esta patata. Hacemos unos gajitos con la remolacha. Bueno, pues tenemos todos los tubérculos hechos y ahora lo que vamos a hacer es un aceite de vainilla. Un aceite que vamos a aromatizar con un poquito de vainilla. Simplemente abrimos la vaina, sacamos las semillas y las ponemos en el aceite. Vamos a la vainilla y añadimos el aceite. La diluimos y nos vamos con la cremita de queso. Le ponemos crema de leche, un poquito de queso de almeríjar y una chispita de sal. Dejamos que hierva un poquito, luego lo pasaremos por un tourmix, tamizaremos por un chino y nos quedará. Ahora recogemos todo esto y vamos a emplatar. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ir para el emplatado. Lo primero que vamos a hacer es hacer una bolita con patata y la vamos a poner aquí en el centro del plato. Ahora cogemos la remolacha y la dispondremos también de tres trocines. Eso es, perfecto. Vamos a ir con los daditos de napicol. Tenemos que jugar un poco con las formas, los colores. Muy importante. Comerse un plato, el primer sentido que entra son los ojos. Ahora vamos a poner la zanahoria. Cogemos nuestra zanahoria y vamos a darle volumen. Eso es. A continuación, cogeremos las hojitas del rabanito y las vamos a colocar en el trinchado. Pues nada, no tenemos esto por aquí. Ahora vamos a poner un poquito de nuestra crema de boniato. Hacemos el puré, eso es. Cogemos un pelín y hacemos unas rayitas. Ahora vamos a poner nuestras chips de yuca. Siempre hay que jugar con las formas, acordaros amigos. Vamos a ponerla aquí y esta la levantaremos. Eso es. Vamos a poner unas hojitas de brotes de lechuga. Un poco de cremita de almedíjar. Estupendos quesos. Buenísimos. Un poquito de nuestro aceite avainillado. La vainilla va a ser un elemento que nos dé continuidad al plato, ya que al ser dulce, como la mayoría o muchos de los tubérculos son dulces, nos va a dar esa sensación de continuidad. Ese vehículo que nos ligue todo el plato. Rematamos con unos toques anichados, que evidentemente también le van muy bien, dado que estamos con matices dulces. Y finalmente, aderezamos con unas escamitas de sal. Bueno amigos, y aquí les dejo, con este estupendo plato, de ensalada tibia de tubérculos, queso de almedíjar y aceite de vainilla. Que la disfruten amigos. Y para concluir, les dejo como siempre con una frase, en este caso es de Cliff Staples, que dice que la experiencia es un maestro feroz, pero está claro que te hace aprender. Evidentemente, amigos, sin experiencia no llegaríamos a desarrollarnos y a crecer como seres humanos. Les espero a todos en el próximo programa. ¡Sean felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!